La Policía Nacional viene ejecutando el programa de prevención y educación ciudadana en los diferentes sectores del municipio, tanto urbanos como rurales. Este programa se ejecuta a través de encuentros comunitarios, los cuales se realizan en coordinación con cada una de las juntas de acción comunal. Se realizaron actividades lúdico-recreativas el sábado primero en el barrio Llanitos, el domingo dos en la vereda Manzanares Centro, allí estuvo los niños de la vereda, la junta de acción comunal, se hicieron actividades con los niños, se les hizo una zancochada, con el apoyo de comerciantes y de concejales de acá al municipio se les dio unos helados y unos detallitos a los niños. Y el día viernes 7 en la urbanización Llanitos se desarrolló también actividades lúdico-recreativas con estos niños. Durante estos encuentros también se vienen brindando capacitaciones a las comunidades en lo relacionado al nuevo Código Nacional de Policía. La finalidad como tal de las actividades es robarle ese espacio de ocio que tienen los niños, que tienen los jóvenes, para que lo utilicen en actividades con la Policía Nacional. Y así que no tengan el tiempo libre para pensar cosas que no deben ser tales como el consumo de sustancias psicoactivas o estar inmersos en pandillismo o delincuencia. Para esta próxima semana se tiene programado el inicio de una serie de capacitaciones a las escuelas de padres de las diferentes instituciones educativas del municipio, empezando el día lunes con las de la Rosa María en Aopavas y el técnico agropecuario y en salud.